¿Qué tienes en tu mesa de noche, en el cajoncito de la mesa de noche? ¿Seguro quieres saber eso? Que te cuidas. Juan José Yunes Novak es el alcalde de San Borondón y está hoy con nosotros. Un gusto, Juan José, realmente para nosotros tenerte y pues saber un poco cómo van las secciones en San Borondón que lamentablemente tú fuiste elegido del 2019 al 23, sin embargo, te vino la pandemia. Juan José, bienvenido, cuéntame cómo has tomado todos estos problemas pandémicos. Bueno, gracias y gracias por estar aquí en el Bus Histórico, un espacio en San Borondón abierto, lindo y sin duda ha sido un reto totalmente... Escogido por ti, ¿eh? Escogido por ti este lugar y por toda la alcaldía de ustedes y la verdad es que no podía yo entender cómo un lugar tan lindo estaba tan cerca de todo, ¿no? Y en medio de todo el desarrollo tenemos aquí naturaleza, vista al río, espacios de gastronomía, actividades que hacemos aquí. La verdad es que es un lindo lugar y creo que podemos conversar aquí. Sí, además hay una brisa maravillosa, ¿no? Que viene del río, obviamente. A ver, ahora sí, no te interrumpo más. No te interrumpo más, lo prometo. No, bueno, ha sido un reto diferente, por así decirlo. En el 19, cuando ingresamos a la alcaldía, nadie se imaginó lo que iba a pasar. Crisis de seguridad, luego crisis sanitaria, luego crisis económica, pero aquí estamos, aquí estamos saliendo adelante. Pero en Latinoamérica hay un poco de crisis, ¿no? O sea, siempre hay crisis en Latinoamérica. Sí, sí, pero una pandemia, imagínate, nadie se lo esperaba. Pero exacto, eso es otra cosa. Eso creo que supera cualquier límite de lo que uno puede esperar, pero creo que con la gracia de Dios tomamos las mejores decisiones posibles. ¿Cuáles fueron las mejores decisiones? Siempre que prevalezca lo técnico. Ya, ¿a qué te refieres con eso? Decisiones que en el momento más duro de la pandemia, cuando se inició la pandemia, lo primero que hicimos fue tener un equipo técnico al lado de médicos, en el cual nos apoyamos muchísimo, del equipo médico de la Universidad Espíritu Santo, que estuvo con nosotros siempre, sumado a los mejores doctores que viven en San Borondón y que estaban dispuestos a ayudarnos siempre para tomar las mejores decisiones. En el lado técnico, pero también sin olvidar el lado económico. Tenemos que pensar siempre en una reactivación segura y que vayan de la mano las dos cosas. Y va costando, ¿verdad? Cuánto ha costado, pero siempre ha sido importante este apoyo de hacer las cosas, no políticamente bien, sino que lo técnicamente correcto. Correcto. Ahora, ¿dónde hubo un foco de COVID complicado acá en San Borondón? Que tiene 100.000 habitantes, que puede estar a la parroquia La Puntilla, que es una parroquia, bueno, satélite, y también tenemos parroquias rurales, ¿no? Como Tarifa y después Recintos, ¿ok? Me lo aprendí de memoria. Oye, es increíble cómo tenemos que saber de dónde. Ya eres sanborondeña, hermana. Claro, de dónde. Porque tú naciste acá, ¿no? Yo sí, bueno, nací en Guayaquil, pero toda la vida en San Borondón, porque lastimosamente no había... Es que naciste en el 84. En el 84, así es. Pero Wikipedia dice que tú naciste en San Borondón. Bueno, la sangre viene en San Borondón siempre. Claro, claro. No nací en San Borondón porque, bueno, no había dónde nacer en San Borondón y que ahora, gracias al hospital que vamos a hacer nosotros, ya la gente va a tener dónde nacer en San Borondón, en el hospital Santa Ana. Y ahí van a nacer tus próximos hijos. Claro. No, no, yo ya cerré la fábrica, hermana. Tengo cuatro, ¿no? Bueno, cuatro en total, ¿no? Tres niñas y un niño chiquito. Exacto, exacto. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya, perdí el hilo. Nos fuimos a Santa Ana. Pero bueno, a ver, cuéntame algo. El tema de la pandemia, hablábamos, ¿dónde fue el mayor foco? El mayor foco, perdón. Bueno, lo que se vivió en Guayaquil y el inicio de la cantidad de casos que había en San Borondón, yo creo que fue atípico en el mundo. Nosotros y Guayaquil, ¿no? Sí, o sea, esa zona. Y creo que básicamente por la dinámica que tiene la gente en Guayaquil, en el gran Guayaquil, por así decirlo. La dinámica de la gente de Guayaquil, de Madrid, de Milán, son súper parecidas. Exacto. Creo que eso fue lo que hizo que la pandemia se propague tan rápido aquí. Y en el comienzo, en la puntilla y en Tarifa, fueron uno de los focos donde más número de contagiados había en su momento. Lo cual lo supimos manejar de una forma correcta, un buen trabajo en el que la gente supo entender que tenía que quedarse en casa, no seguir propagando el virus. Cuando salían, salir con todos los cuidados, con mascarilla. La gente de recintos en su momento, cuando nosotros le dijimos, quédense en casa. También conocemos la necesidad de mucha gente que tiene que salir todos los días a buscarse el pan de cada día. Nosotros fuimos el primer cantón, la primera ciudad que llevó con kits de alimentos a las casas. Cuando le dijimos a la gente, quédense en casa, llegamos con kits de comida para que no tengan necesidad de salir a buscar ni siquiera comida. Mucha gente que así lo necesitaba. Eso ayudó muchísimo. Sumado a lo que para mí fue clave para manejar la pandemia en su momento, fue un trabajo que hicimos con el Ministerio de Salud. Nosotros le dijimos al Ministerio de Salud, ustedes encárguense de COVID y nosotros nos encargamos de esas otras enfermedades que muchas veces estaban siendo desatendidas. Por ejemplo, gente que tenía problemas de presión, hipertensos, diabéticos, dengue en su momento. Ah, bueno, dengue también, ¿no? En su momento. Entonces, no solamente las muertes por COVID, sino enfermedades que no eran atendidas y que también generaban muertes que no eran de COVID, pero eran causas del COVID. ¿Hubo muchos fallecimientos acá por el COVID en esa época? Hubo fallecimientos. O sea, pero no, de ninguna manera igualó a Guayaquil, ¿no? No, no. Digamos a Cantón, Guayaquil. Y para mí eso sí fue clave. Esta ayuda, estos médicos que pusimos nosotros casa a casa, manzana a manzana, barrio a barrio, en recintos, en diferentes sectores, porque mucha gente se moría, Mariela, por falta de una pastilla para la presión. Por supuesto. Por falta de una atención para un diabético. Entonces, ahí es cuando entró el municipio y en cuestión de cinco días que mantuvimos médicos llegando a las calles, visitando los barrios, a las casas, viramos totalmente la tortilla y la gente comenzó a tener primero la esperanza de vida y segundo saber de que se podían hacer las cosas bien. ¿Tú ibas personalmente? ¿No te daba miedo? Bueno. Estuviste COVID, ¿no? Yo tuve COVID en el comienzo. Claro. Incluso me tocó estar los primeros 21 días de la pandemia. Lo sé. En mi casa, encerrado, porque no tenía... ¿Te acuerdas que un momento tú me entrevistaste? Yo te entrevisté, por supuesto. Me entrevistaste. ¿Qué días, no? ¿Qué días que se vivieron? Y con la frustración de que no poder salir, pero apenas salí negativo, lo primero que hice, y se lo ofrecí a Dios, fue en ese momento donar plasma para poder de esa forma ayudar a personas. Y de inmediatamente, después de entrar plasma, me fui a la calle a trabajar con la gente. Claro. Tuviste que cambiar un poco tu profesión, ¿no? A pesar de que eres alcalde y tienes que globalizarlo todo, pero bueno, tú te dedicabas un poco más a ingeniería de alimentos, este tipo de cosas. Sí. Y ahora, doctor, te pusiste en el mandil. Bueno, básicamente sí, a salvar vidas. ¿Y fue una experiencia nueva? Fue toda una experiencia. Claro. En su momento, y hoy es difícil, hoy tal vez es más fácil verlo, porque es fácil decir, uy, ¿por qué no se hizo esto? O hicieron esto de aquí y demás, pero... ¿Que la gente te critica igual? No, 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 no. O sea, gracias a Dios no. Yo tiene escucho que te critican tanto, Juan José. No, 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 pero... Tiene suerte. A lo que te digo es que, bueno, ahí viene el tema de tener equipo técnico al lado. Claro. Y nos ayudó a no equivocarnos en ese sentido. Pero tal vez habían cosas que uno hacía por gusto en su momento, pero recordemos que no se sabía nada de la pandemia. Era un enemigo que no se tenía conocimiento, no se lo veía y había mucho desconocimiento. Mucha gente no quería salir a la calle porque pensaba que el virus estaba respirando. A todos nos pasó, a todos estamos paniqueados. A todos nos pasó, entonces... No hay duda, claro. Yo creo que fueron acciones que se tomaron oportunamente y como te decía, las decisiones fueron técnicas, no políticas. Ahora, la pandemia vino un poco a deshacer todos los planes que tenías tú como alcalde, ¿no? Sí, sin duda. O sea, ¿qué habías prometido que no se ha podido hacer hasta el día de hoy por el tema de la pandemia y porque vivimos otra realidad desde el año 2020? Yo creo que nos hizo replantear muchísimas cosas. Habían proyectos que... Muchos proyectos se pausaron y luego se han ido continuando. Por ejemplo, la ciclovía, que estamos próximas a terminarla aquí. Tuvimos que pausar la construcción de un paso peatonal que está aquí en el sector de La Puntilla o calles que estamos haciendo en el sector de San Borondón, regeneraciones, obras que tal vez eran bonitas en su momento pensarlas, como hacer un gran mirador en la cabecera cantonal. Pero tal vez te replanteas y tú dices, lo más importante es la salud. Y creo que a todo el mundo nos hizo repensar muchísimas cosas y es lo que nos hace hoy en día hacer de esta administración una obra fundamental, el Hospital Santana, que va a beneficiar a muchísima gente de San Borondón. ¿Cuántas camas va a tener el Hospital Santana? Me imagino que es en San Borondón, ¿no? Sí, en la cabecera cantonal para que se atienda a la gente de San Borondón, de Tarifa, de Boca de Caña, de la Pista Miraflores, de los más de 120 recintos, gente de La Puntilla que quiera ir y gente de otros cantones que también somos solidarios los sanborondones. ¿Va a ser un hospital municipal o público? Hospital municipal en la que habrán 30 camas, habrá quirófano, emergencia, atención 24 horas, en fin, para que la gente pueda atenderse. Trabia intensiva y me imagino que también habrá... Habrá un espacio pequeño en el que puedas atender urgencias. Lo importante es, Mariela, salvar vidas. Parece mentira que no haya, ¿no? Parece mentira que tanto... Y no hay un hospital en San Borondón. No hay un hospital en San Borondón. Parece mentira. Ajá. Incluso, bueno, aquí en el sector de La Puntilla hay clínicas privadas. ¿Se lo criticarías a tu papá? No, para nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no. Claro, tu papá fue alcalde por muchos años. Porque no es un tema que es competencia del municipio. Segundo, que mi papá en su momento les donó terrenos para que el ministerio vaya, haga, les ha dado los espacios, le dijeron que lo iban a hacer y no lo han hecho. Y tercero, porque hizo muchísimas obras. Lo que me permite a mí, hoy día, en el 2021, estar sobre un San Borondón con unas bases fuertes, sólidas. Sí, sí. ¿Qué fue lo más importante que hizo tu papá para ti para darse esas bases sólidas? Cocoyunes, ¿no? Lo más importante que hizo es devolver el orgullo a los sanborondeños de decir que somos sanborondeños. Yo creo que eso resume todo. Antes, mucha gente tenía hasta vergüenza de decirlo. ¿Es en serio? Por supuesto. Pero vivir en Villa San Borondón es aniñadísimo. Pero eso es un trabajo que se ha venido haciendo. Claro. Y construir una ciudad de la nada, llevar ayudas, llevar calles, aceras, bordillos, agua potable, alcantarillado, de una forma planificada. Hoy la cabecera cantonal está en un 98% afaltada y pavimentada, con distribución de agua potable y agua de calidad, con alcantarillado, con plantas de tratamiento, en San Borondón, en Tarifa, en Boca de Caña, en algunos recintos incluso. Entonces, es muy, muy positivo lo que hizo. Ayuda mucho que haya muchas ciudadelas. Y todo este trabajo que se hizo devolvió ese orgullo a la gente de decir, este es mi cantón, esta es mi ciudad, soy sanborondeño. Incluso, la gente que vive en el sector de La Puntilla, en su momento creía que vivía en Guayaquil. Ya hoy todos saben que es San Borondón. Antes se hablaba de Villa San Borondón. Hoy hablamos con orgullo de San Borondón. Sí, ¿tú crees? Por supuesto que sí. Ya no se dice Villa San Borondón. Ya en todo el mundo dice la Avenida San Borondón, Villa San Borondón. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay muchos papeles que te dicen que tienes que poner X San Borondón, ya Villa San Borondón como que no existe. Ni siquiera las apps te reconocen la Villa San Borondón. Ya todo hasta en Waze te sale San Borondón. Exacto, eso es cierto. Entras, llegas la bandera grande, te llena de orgullo. Tú ves tremendas avenidas, luces, luces LED en toda la avenida. En cada ciudadela, cada entrada ves la bandera de San Borondón. Eso nos llena de orgullo. Y esa transformación ha sido de los yunes porque es de tu abuelo, ¿no? Mi abuelo, años atrás, muchísimos años atrás, fue también presidente del consejo cantonal en esa época, pero siempre estuvimos arregados, más allá de la política, más allá de que esté en el cargo público, en su momento mi abuelo y mi papá o que esté yo, siempre hemos estado ahí. Yo antes no era alcalde, igual servía a la gente, de alguna forma u otra, dando, primero que nada, dando trabajo a la gente allá. Nosotros trabajamos, tenemos Hacienda de Arroz, la piladora y comercializadora de arroz, lo cual generamos plazas de trabajo a la gente allá, trabajamos también con los agricultores de la zona, en fin, siempre hemos estado ligados y también el servicio social que ha venido de la mano y siempre, eso nos enseñó mi abuela, ni siquiera mi abuelo, mi abuela. ¿Por qué? Porque mi abuela era una persona muy, muy entregada, muy, muy entregada al tema social, muy cercana a la iglesia, muy, muy cercana, muy, muy cercana a ayudar a las personas. Siempre hacíamos fiestas para ayudar a los abuelitos del sector, a los niños con más necesidades en el sector donde está la piladora, en fin, creo que es algo que viene parte de nosotros y en lo personal disfruto muchísimo hacerlo. Claro, claro, eso es algo que ya te viene de la sangre, por decirlo de alguna manera. Cuéntame, de tus hermanos, ¿tú eres el único que se ha dedicado a la política? Sí. ¿Por qué? Porque a mis otros hermanos no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? No sé, hay que preguntarle a ellos. O sea, que tú eres el orgullo de tu papi. No, todos somos el orgullo, mi papá, todos, todos. Pero, ¿en qué momento decidiste tomar la posta? Y para mí sí es muy importante este complemento que hacemos con mis hermanos, porque si mis hermanos no estuvieran en el negocio familiar, yo no pudiera estar ahora en el municipio. Claro. ¿Cuándo lo decidí? Buena pregunta, no lo sé, siempre fue un momento que yo creo que salió, como que parecía que se venía, pero como que estaba ahí ese tema que no se hablaba mucho. ¿Por qué? Porque a mi esposa no le gustaba mucho el tema. ¿No le gustaba? ¿Y hasta la fecha no le gusta? No, sí le gusta. Sí le gusta poder servir. Lo que no le gusta es lo que, bueno, a ninguna mujer creo que le gusta en la política, es el espacio de que uno deja de estar con la familia mucho tiempo por dedicarle a esto. Pero cuando uno llega con la ayuda, cuando uno ayuda a las personas, cuando te agradecen lo que estás haciendo, porque muchas veces la obra que uno llega, cambia la vida de una persona, eso no tiene precio. Claro, no tiene precio. No tiene precio. Pero más allá de eso, y hablando como pareja, tú eres un hombre muy guapo. Gracias. Ok. Sí, es verdad. Además parece que hace ejercicio, te levantas a las 5 de la mañana, ¿no? Me levanto temprano a las 6. Haces ejercicio, te cuidas. 5 y media, 6 de la mañana. Ok, ok. Eso puede generar muchos celos en la pareja. No, y hablando, no, no, no te lo digo, sino por cómo lo has sabido manejar. O sea, porque obviamente las mujeres somos celosas. Bueno, creo que es un tema de confianza. Oye, muy segura. Ella es muy segura de ti. Primero segura de ella, no, 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 en mí, tienes que estar segura de ella, ¿no? Ya. Una persona segura de ella. Y segundo, la confianza que tenemos. Tenemos más de 16 años juntos. ¡Guau! 17 años juntos tenemos. Ya, que tu primera hija tiene cuántos años? No, 17 años de novio, ¿no? Ah, de novio. Ah. Claro, mi primera hija tiene 10 años. Ok, ya. O sea, tengo 11 años casada. ¿Tantos años estuvieron juntos antes de casarse? Sí, sí. Nos casamos ya después de 5 años enamorados. Y nos casamos y dijimos, vamos a esperar, porque nos casamos jovencitos. Nos casamos yo de 25 y ella de 22, imagínate. Y dijimos, no vamos a casar, vamos a esperar unos años para tener hijos. Y vamos a esperar 4 años, a los 4 meses que embarazada. No te puedo creer. 4 meses que embarazada. Y te estás estrenando nuevamente de papá y de hombre, ¿verdad? Sí, no, ¿no? Después de 3 niñas. Ajá. Es que después de la primera niña, nace y ahora sí, vamos a esperarnos. La bebé tiene 4 meses, otra vez embarazada. Las dos tienen un año y pico de diferencia. De ahí después de 4 años. Y luego de eso, 4 años más, la tercera niña. Es Martina Romina. No, Martina, Corina, que le decimos cocó, Rosina y José Daniel. Y todo con Ina. Todas las niñas con Ina. Las hermanas Ina. ¿Por qué? Pero no son las Ina Papers. ¿Qué pasó? Bueno, pero y ahora estrenándote de papá nuevamente después de algunos añitos. Imagínate, después de 4 o 5 años otra vez, con malas noches. Pero no, el niño es súper, súper bueno. Para qué? Mal haría yo hablar mal de José Daniel. Es un niño buenísimo, que no molesta para nada. Es el que menos molesta en la casa. Claro. Oye, pero ¿cómo te compensa la vida? Yo creo que la cantidad de pérdidas que se han tenido durante este año, ¿no? Por COVID o no COVID. Tú también perdiste a tu suegro, tengo entendido. Sí, 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 sí. Sin embargo, Dios te compensa de muchas formas. Me imagino que tu esposa estaba muy sufrida, sin embargo vino el bebé. Sí, sí, la verdad es que fue una pérdida muy, muy, muy dura. Incluso mi suegro falleció el día, el 31 de octubre del 2019. El 31 de octubre se conmemoran las fiestas de San Borondón. Era mi primera sesión, era mi primer desfile y amanecimos con esa noticia. No sabía ni siquiera cómo manejarle el tema, porque cómo decirle, cómo liderar una sesión con un dolor tan grande. Pero lo supimos manejar, lo supimos manejar. Y Dios tiene sus momentos perfectos. Luego de tres meses mi esposa quedó embarazada, imagínate. Y con el miedo de que, tú sabes, con un dolor tan grande que puedes tener, cómo poder criar un bebé así. Pero gracias a Dios el bebé nació bien, sin ningún problema. Y con la alegría, vino a ver una alegría grande después de un dolor tan grande de haber sufrido en la familia. No, imagínate, no. Increíble, increíble. Pero son cosas que pasan, ¿no? ¿No? ¿Tuviste perdidas por el COVID, Juan José? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora poco, familiares míos, murieron tres tías mías. ¿Tres tías suyas? Directos, hermanas de mi mamá. ¿Por qué? ¿Tres de COVID? De COVID. Y es más, murieron en los últimos cuatro meses. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No estaban vacunadas? No había vacuna en ese tiempo, no había en ese momento vacuna. Un tío mío falleció en febrero, otra tía que hoy cumple cuatro meses de fallecida, y luego otra tía que murió, ¿qué fue? Dos meses después, hace dos meses acá. Qué complicado, Dios mío. Qué complicado. La verdad es que mi mamá tenía, eran ocho hermanos ellos, ya ahora quedan cinco nomás, y por el COVID se llevaron a tres. Claro, sí. Qué cosas, yo creo que la gente ha tenido que pasar muchísimas cosas muy duras, ¿no? Momentos durísimos, durísimos, y no solamente familiares, también amigos, vecinos. Y lo más duro que tú has pasado, aparte de la pandemia, con la alcaldía de San Borondón, ¿cuál sería, don José? Tuviste un enfrentamiento un poco cuando el tema de Carlos Luis, que yo me imagino que fuiste admirador de él por barcelonista, las manos del Ecuador, y de repente tuvieron que tener un enfrentamiento que a nadie le gustaría tenerlo, pero sin embargo cedió. La verdad es que sí, fue un poco incómodo, fue un poco duro. Yo me imagino porque tú eres un hombre de paz, me parece, ¿no? Sí, sí, a mí no me gusta la confrontación, es más, creo que he demostrado que si unimos esfuerzos, creo que nos va mejor a todos, creo que ha sido uno de los éxitos que nos ha llevado hasta el día de hoy, en general, en todo, pero fueron momentos difíciles, que estábamos viendo cómo llevar el tema, y lastimosamente pasó lo que pasó, y con el dolor grande de que se fue una persona, que era admirada de niño, una persona que lo admiraba, era mi ídolo de niño, pero, mira lo que pasó. Claro, claro, pues tú eras chiquitito en el 91 cuando lo tapó todo, ¿no? Claro, en el 90, en el 90, perdón, mire que te lo sabes de memoria, es que te ves todos los partidos, ¿no? Claro, claro. Tú eres de Barcelona, diste enfermo, tiene que ser, y por qué viste siempre de blanco, o, bueno, varías un poco el amarillo, tiene que ver algo con metafísica, con holístico, o con forma de cero, simplemente para estar fresquito. Me gusta, me gusta, creo que se me ve bien, ¿qué tal se me ve? A mí no me digas, porque ya. Muy bien, tú sabes que te digas al principio que se te ve muy, muy bien. Claro, ahora, eso es simplemente un gusto, ¿no? Sí, me gusta, la verdad es que mi mejor crítica es mi esposa, siempre que ella me dice, me gusta cómo estás, cómo no estás, entonces, si a ella le gusta cómo estoy, feliz. Perfecto. Tú sabes que la gente que tiene muchos negocios en San Borondón, pues, quiere reactivarse, quiere reactivarse, tú sabes que, yo creo que San Borondón es un lugar privilegiado, y tú lo sabes, tiene, yo creo que el nivel de seguridad que tiene San Borondón, así sea que tú también lo estés trabajando extra, porque lo estás trabajando extra, es muy bueno, es muy bueno dentro de lo que se vive. ¿De qué manera se pueden reactivar más los negocios, el aforo? ¿Qué tienes planificado para San Borondón, José? Mira, nosotros, desde el primer momento de la pandemia, teníamos el equipo técnico de salud, pero también un equipo técnico económico, sabiendo que en algún momento no íbamos a vivir en pandemia toda la vida, íbamos a tener que buscar la reactivación, y hemos sido ejemplos de reactivación en San Borondón. Primero, creando una ordenanza que ha sido, yo creo, el éxito de la reactivación en San Borondón, dando incentivos para que la gente venga a invertir al cantón, en el sector de la construcción, en el sector de los emprendedores, comercio, y sobre todo el sector turístico, que nosotros le apostamos muchísimo, muchísimo en esta administración, bajando tasas, para que de esta forma haya un incentivo, un impulso, para que la gente pueda gastar menos, dedicarse y decidirse a venir a invertir a San Borondón. Y ha servido muchísimo este tema, porque San Borondón, tú ves, siguen viniendo nuevas inversiones, se da la seguridad jurídica para que San Borondón se pueda seguir invirtiendo con reglas claras, para que la gente sepa lo que está pasando y lo que va a pasar en San Borondón. Con reglas claras, eso es importante, para dar seguridad. Para dar seguridad, para saber que mañana pasado no van a cambiar las reglas y van a cambiar los planteamientos, y la gente sepa que pueda con tranquilidad y seguridad venir a invertir a San Borondón. Comercios, descuentos en patentes, nuevas inversiones que lleguen a San Borondón tienen incentivos, descuentos, nuevas urbanizaciones, descuentos hasta del 50%, inspecciones finales, en fin, creo que ese impulso es el que se necesitaba en su momento y se necesita actualmente en la economía para que se siga dinamizando y más inversión privada siga llegando, que tiene que ser el motor de la economía el sector privado. Claro, y con todas esas, digamos, pre-vendas, ¿la gente está contenta o igual se queja? No, sí, sí. ¿Cómo la gente se relaciona contigo? ¿Sabes qué? Y te digo que está contenta porque los resultados así lo demuestran. En San Borondón, en el año 2020, a pesar de la pandemia, a pesar del encierro, a pesar de la crisis, hubo un incremento en las construcciones en San Borondón. Y en el 2021 ese incremento sigue, va a ser muy superado, lo cual ahí te demuestra. ¿Cómo la gente lo dice? Bueno, gracias a Dios, yo soy un alcalde joven, soy un alcalde que ha abierto a la gente, cercano, trato de ser muy, muy cercano a la gente, no soy mucho de estar sentado en un escritorio, he trabajado en la hacienda toda la vida y en la apiladora, que es un negocio que no es que estás con aire acondicionado, sentado todo el día. Claro. Lo cual... Eres 4x4. Yo soy 4x4, tratar de estar en territorio, viendo las cosas temprano, irme a un recinto a ver cómo estamos haciendo ayudas en un lugar, luego hacer recorrido de obras, luego de repente me voy a las brigadas médicas con los mismos doctores y la gente me dice, alcalde, ¿cómo haciste en mi casa? No, vine a ver si estaba trabajando el doctor aquí. Ah, imagínate, como una aparición. Así, literal. Claro, claro. Entonces, creo que eso es importante, eso es importante porque a uno... Primero, quita esa barrera de que el alcalde y el ciudadano, tiene que ser en la misma línea todo, ¿no? Alcalde y ciudadano, somos al final del día empleados de la gente, para atender a la gente y eso es importantísimo, nunca perderlo. Tú tienes una frase que si el que no roba puede hacer muchas obras. No, cuando la... Ya, tú dile bien. No me critiques. Cuando no se roba la plata, la plata alcanza. Eso, eso, eso. Es así. Es que es así, es así. Sí, plata que podemos ahorrar en algo puede servir para ejecutarse en obra para el pueblo mismo. Es que así tiene que ser. Claro, ya, claro. Así tenemos que ver. ¿Qué obras has hecho últimamente? Bueno, te mencionaba la ciclovía que estamos próximas a terminar. ¿Sí las van a finalizar? Se termina la ciclovía, con eso queda ciclovía desde Laguna Dorada hasta la entrada de Ciudad Celeste. Y también estamos haciendo el paso peatonal, de ahí obras que hemos hecho en algunas ciudadelas, hemos hecho canchas de fútbol, hemos hecho parques, la iluminación LED, en toda la avenida San Borondón, como está toda ya la avenida con iluminación LED. Sí, vamos a continuar la ciclovía en el sentido San Borondón-Puntilla, de ahí en la cabecera cantonal, un barrio entero como el Barrio de las Trancas, son 500 familias que viven ahí, en el que hemos hecho alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, iluminación, asfaltado, completo. Hicimos la playa El Encanto, en el río Babaoyo, hicimos una playa completa en la que la gente de San Borondón va, disfruta e invita a todo el mundo a que vaya y conozca, que es un lugar hermoso. ¿Es un encanto? Es un encanto. ¿A quién admiras en política? Sí, bueno, nacional, Jaime Nebot me parece un tipo que hay que admirar muchísimo, muchísimo, tendrá muchos detractores, pero creo que tú pones en una balanza, Jaime Nebot es un tipo que con 73 años sigue vigente, sigue fuerte, sigue activo, tiene una vitalidad de una persona de muchísimo menos edad y tiene un cerebro espectacular. Brillante, exacto. Brillante, brillante, un tipo brillante. ¿Y por qué tu papá fue tan querido? No hablemos de las obras que hizo, que sabemos que hizo, y que dio los pilares para que San Borondón se vaya construyendo. ¿Por qué fue tan querido tu papá? Bueno, yo... ¿Cuántos años estuve en aquel día? 23 años. ¿23 años? Más allá de las obras, yo creo que sí, algo fundamental es nunca perder la humildad, siempre tener los pies sobre la tierra, eso es fundamental para mí. Nunca, nunca perder la humildad, siempre saber de que todos somos de carne y hueso. Así es, claro. Y el análisis de algunos entendidos de política dicen que, pues, en un alto porcentaje, el hecho de que tú hayas llegado fue por tu papá. ¿Tú lo reconoces así o lo evitas? No, soy yo. No, no, sin duda. Porque ganaste con el 53%, creo, ¿no? 55, ya, por eso. Sí, sí, sí. Con más o menos 12 candidatos. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Y sin duda el peso de lo que hizo mi papá hace algún tiempo generó esa confianza inicial. Ahora, ya quedaba en cada uno poder ganarse los votos de la gente. Y sobre todo, ya en marzo del 2019 quedó el tema ahí, ahora en adelante... Es tuyo. Es mío el tema. ¿No te asesora? ¿No te ayuda en nada tu papá? ¿Tu papá? Ajá. Por supuesto. Sí, pues imagínate. Sí, pues imagínate. Por supuesto, por supuesto, imagínate. Tener ese libro allí, no utilizarlo. Y más que nada es tu papá. No consultar lo que va. Es tu papá. O sea, tú... ¿Quieres lo mejor para ti? Tú tienes tu papá vivo, sí. Claro, gracias a Dios. Tú cuánto no llamas a tu papá, cuánto no hablas con tu papá para temas más allá de trabajo, más allá... No, para todo. Yo igual, con mi papá siempre, siempre, siempre hemos conversado, conversamos de la vida, conversamos del trabajo, conversamos ahora de la política. Y imagínate, cómo no le voy a preguntar, cómo no le voy a pedir asesoramiento, que me ayuden cosas con las experiencias que tiene. Y lo más valioso que te haya dicho para la alcaldía de San Borondón. Lo más valioso, siempre. Trabaja por quienes más lo necesitan y nunca pierda la humildad. Eso es lo más importante para ti. Siempre es eso. Él siempre te recalcaba eso. Sí, 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 siempre, siempre. ¿Y tu mamá qué te recalcaba? Que cuide a mi familia, que no pierda nunca ese amor a la familia, ese espacio a la familia, que no lo pierda nunca. ¿Te vas a lanzar nuevamente a la alcaldía de San Borondón en 2023? La verdad es que tengo permiso solamente hasta este periodo. ¿De tu esposa? De mi esposa. Tú estás como el abogado de vos. Que Cynthia Bore, su esposa, fue la que dijo, no más política. Ah, no, no, dime la verdad. Tú ya no tienes, o sea, ya no hay reelección. Podría ser una reelección más. Claro que se puede una más. Yo puedo una más, pero estamos esperando. Ahorita estamos concentrados en esta administración. Lo que te digo, tengo permiso para ahorita. Esto es cuando mi hija, cuando me dice, ¿me puedo quedar más tiempo? Yo digo, no, no, no. Tienes que primero disfruta, disfruta en este momento. Tienes que convencerla todavía. Tenemos que convencerla. O sea, que ella tiene carácter fuerte. Claro, sí. No es manavita, por si acaso. No, no, no. No tiene carácter fuerte, para nada. ¿Y entonces? Pero te importa mucho tu familia. Pero por supuesto. En el momento que tú te casas, tú ya eres una sola persona. Ya. Entonces es un momento de que es una decisión que no solamente es mía, sino es también de mi familia. Pero bueno, igual cuando tú entraste a los 17 años a trabajar, tu esposo sabía que eres un hombre de combate. Un hombre que le iba a dar todo por su vida, por su empresa y ahora por su vida pública. Un poco tú sabías con quién se casaba. A eso me iba. Sí, sí. Y ese era el miedo de ella siempre. Pero por este momento... ¿Te das cuenta? Tienes miedo de casarse contigo. Lo has confesado. No, no tenía miedo. Pero siempre tenía el miedo de entrar en política, de perder espacio en el que pueda no estar con la familia. Ya. Pero yo creo que hemos sabido llevar bien el tema familiar, el tema de que muchas veces un domingo tengo que no estar en casa. Claro. Entonces... ¿Crees que le puedes convencer para ser candidato otra vez? Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya, ok. Ahora vamos con preguntas del público. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado enfrentar dentro de su gestión? Bueno, un poco ya lo hablamos, pero son preguntas del público que igual te las tengo que repetir porque la gente quiere ser un club. La pandemia, sin duda. La pandemia. Momentos de que habían amigos, conocidos... Que morían, ¿no? Que morían, que morían. Oye, y los médicos que viven en San Borondón, tú decías que se pusieron la camiseta con el mandil encima y salieron a ayudar, ¿no? Sí, muchas veces. Muchos médicos que incluso tuvimos un pequeño gesto de premiarlos en diciembre por las fiestas de la puntilla. Los héroes. Muchísimos médicos que... ¿Cómo quienes, por ejemplo? Se me ocurre, Enriquito Boloña, el doctor Juan Carlos Abeiga, el doctor Caputi, el doctor Iván Cherres, y perdón si me olvido de uno ahorita, pero en verdad, el doctor Barberán de la UES también, que estuvieron muchas veces esos zoom que nos quedábamos hasta la una y media, dos de la mañana, viendo qué podemos hacer, qué más podemos hacer para poder salvar vidas. Y en San Borondón está uno de los centros de investigación más importantes en el MOME ahora con la UES, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Eso es un orgullo también para San Borondón. Por supuesto. Porque la UES está desarrollándose en el tema de investigación súper fuerte y lo va a demostrar ahora con el COVID, ¿no? Sí, claro, en el COVID, en diferentes temas de salud, que la UES siempre nos... Con Carlitos Ortega, ¿no? Adelante. Estuvo con nosotros siempre para tomar las mejores decisiones. Claro. Eso es importantísimo. Tienes mucho apoyo, de todas maneras, de la gente de San Borondón, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero sobre todo... Para alzar todo. No, y es lo que te decía yo antes, es unir esfuerzos. Así es. Unir todos los esfuerzos y saber escuchar. Porque creo que también eso es una virtud, poder decir, ¿sabes qué? Mano, yo no soy un médico, me guío con los mejores médicos para poder hacer lo mejor en beneficio de los ciudadanos. Imagínate, si yo quería hacer las decisiones que yo quisiera, eso era un desastre todo. Dos problemas de San Borondón. Por ejemplo, la circulación. ¿Se va a mejorar en algo? ¿Van a haber nuevos pasos de nivel? ¿Van a haber nuevos pasos peatonales? ¿En qué se va a contribuir en tu gestión para la mejor circulación? Bueno, pasos peatonales, estamos haciendo uno a la altura de Mocolí, en la que 4.000 personas al día se van a beneficiar de eso de ahí. Ahora, estamos haciendo un estudio completo de la avenida San Borondón para poder darle fluidez al tráfico. ¿Pero tal vez con redondeles? Con redondeles, con retornos rápidos, eliminando semáforos. Eliminando semáforos. Eliminando semáforos, pero en los lugares que sean técnicamente correctos para que no congestione el tráfico. Parece mentira que el semáforo detiene el tráfico, ¿no? Y los redondeles hacen que fluya. Los redondeles hacen que fluya. Y hacemos algo importantísimo también en San Borondón. Impulsamos mucho el uso de la bicicleta. Por eso hacemos la ciclovía. Hacemos el programa Sambo en Bici, que los domingos dejamos un carril exclusivo para que la gente ande en bicicleta. Hemos hecho parqueos de bicicletas en zonas comerciales de San Borondón. Impulsando a la gente, a la ciudadanía, para que ande en bicicleta. Use las bicicletas. Incluso todas las nuevas obras que estamos haciendo son con árboles nativos, endémicos. Por ejemplo, ¿cuál es un árbol endémico de acá? El Fernán Sánchez, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Es bonito? Sí, bonito, lindo. Te va a mandar una a la casa. Ya verás. ¿Florece o es así como...? Abre, sí, y la idea es que en su momento siembras dos árboles en la ciclovía y crezcan y te generen sombra. Tú puedas andar en bicicleta, caminar, trotar. A mí me encanta trotar. Mi sueño es poder trotar en medio de dos árboles para poder tener sombra, estar fresco y el sol no me molesta. ¿Y se desarrollan rápido? ¿O tienes que ponerlos ya creciditos? No, no, no. Se los ponen pequeños, pero van creciendo. En cuestión de 5 o 7 años la idea es que ya estén cerrados. ¡Guau! Entonces tienes que hacer otra administración para seguir con la arquitectura de esos árboles, no hay duda. Sí, sí vamos a ver. Por supuesto que sí. Uno siembra, uno va sembrando. Uno va sembrando, eso es lo importante. A ver, otra pregunta del público. ¿Qué se siente continuar con el legado de tu padre? Una responsabilidad grande. Te decía, mi papá llegó hasta cierto punto, le dimos la aposta y de aquí en adelante soy yo. Entonces, una responsabilidad grande. Más que nada, con el trabajo que hizo, la gente espera por lo menos lo mismo. Claro que sí. No, y tú quieres dar muchísimo más. ¿Cómo vas a aportar para la seguridad? Porque sabemos que San Borondón tiene esa ventaja, que es segura, pero puede en cualquier momento irse las manos. Bueno, es un tema que si bien no es competencia. Sí, no es competencia municipal, pero... No es competencia municipal. No es competencia, el Ministerio de Gobierno con la Policía Nacional son los encargados de dar seguridad. Pero tienes injerencia en ello. Pero tenemos, así es, tenemos conocimiento de lo que pasa en la ciudad y siempre estamos predispuestos a dar el apoyo a la Policía Nacional para que haga su trabajo. Nosotros llegamos, hicimos un estudio completo de seguridad, cuáles son las zonas de mayor tránsito de personas, de mayor tráfico de carros, en el que mayor denuncia de robos o de hechos que se puedan suscitar aquí en San Borondón hay. En base a eso, nosotros estamos próximos a comenzar un sistema completo de videovigilancia aquí en todo el cantón. Cámaras de seguridad de última tecnología, con reconocimiento facial, con reconocimiento de placas, con incluso radares en los ríos para poder tener control de lo que pasa y no pasa en los ríos, tanto en el Babaoyo como en el río Daule. Y ojo, esta seguridad en todo el cantón, no solamente en ciertos sectores, en todo el cantón, para que de esta forma mantener vigilada la seguridad de San Borondón. ¿Y en cuánto tiempo va a estar eso? Eso esperemos que esté listo el próximo año. O sea, el 2022 ya lo esperamos. 2022, sí. Y con un centro de monitoreo completo, completo para poder ver todo lo que está pasando, con inteligencia artificial, con interconexión entre ciudadelas. Y aparte, pero mientras está listo eso de ahí, nosotros hemos entregado camionetas, motocicletas, bicicletas a la Policía Nacional. Las camionetas que ustedes ven todo el día circulando en la avenida San Borondón, en la entrada de Ciudad Celeste, o en los diferentes sectores de San Borondón, son las camionetas municipales, a costo nuestro, con personal nuestro, que ante cualquier alerta, eventualidad, están ellos ahí y llamando a la policía para que vayan a atender. ¿El trolecito tuvo éxito? Sí, 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 sí. Cada día más y más gente lo utiliza. La idea es que también más gente lo siga utilizando y que lo sientan como un medio de transporte aquí en San Borondón. Claro, real. Dentro de nuestros incentivos también hay impulso para inversiones en salud y lo que va a llegar aquí a San Borondón son nuevas inversiones, nuevas clínicas privadas, tanto en el sector de Los Arcos, que está ya ampliándose la clínica Kennedy, como también la U.S. Clinic, que también está próximo a abril, y aquí en el sector de Ciudad Celeste, una inversión muy grande para una nueva clínica también aquí. Van a haber cuatro centros hospitalarios en San Borondón. Sí, en San Borondón. Así es. ¿Qué te parece? Más el Santa Ana, que vas a ser tú, ¿no? Más el Santa Ana, que vamos a ser nosotros. Claro. Es que antes la gente no le daba tanta importancia a la salud, ahora con ganas. Y aprovechando también los incentivos y los impulsos que damos nosotros como alcaldía para que las inversiones lleguen acá. Claro. Entonces... ¿Puntualicemos eso? Está bien. ¿Por dónde voy? Rápidamente, porque creo que estamos hablando bastante, obviamente. ¿Cómo conoció al amor de su vida? La gente quiere saber. ¿En dónde? En una fiesta. ¿En una fiesta? En una fiesta. ¿Cómo estaba vestida ella? Ay, no me pregunto. Mal novio, mal novio. ¿Y qué fue lo que te gustó de ella? Todo. Me acuerdo que nos conocimos, nos quedamos conversando y... ¿No bailaste? Sí, sí bailamos. ¿Eres buen bailarín? Reggaetón te gusta, ¿no? Ah, sí, sí. Me gusta reggaetón. Me gusta reggaetón hasta abajo. Ah, muy bien. Tienes que preguntar a la gente y dicen, bueno, yo lo sé. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. ¿Qué te gustó de ella? ¿Qué fue lo primero que te gustó de ella? Que me pude quedar conversando con ella de largo. Sí, ¿no? Nos quedamos conversando horas, horas, horas. Y de ahí en adelante la seguí llamando, la llamé y nos fue súper bien. Hicimos click de una. Hicieron click de una. ¿Habías tenido otras enamoradas antes? No. ¿Fue tu primera? Ajá, imagínate. He sido tu única. Mi única enamorada. Y tu único todo. Mi único todo. No. Así, imagínate. ¿En serio? Qué bonito. No pierdas ese invicto. No pierdas ese invicto. Oye, mira cómo te mira él. Imposible para él, yo creo. ¿Cómo se proyecta en unos 10 años? Es la pregunta. Feliz, siempre feliz. Yo me proyecto feliz. Escuché esta pregunta. Es un alcalde muy joven y le he puesto. ¿Cómo cuidas tu imagen? Lo que te dije, me levanto temprano, hago ejercicio, trato de comer sano. Bueno, la comida no me cuido mucho, la verdad. Pero sí, trato de hacer ejercicio y para mí el tema del ejercicio, más que el ejercicio físico, me ayuda mucho a disipar mucho la mente. Muchísimo, muchísimo. Creo que las mejores ideas nacen en la mañana cuando estoy trotando. Exacto. Bueno, y también me gusta que valores tus pelos en el pecho, porque la gente ahora se los rasura, se los depila, me parece terrible. Déjatelos. Por supuesto, no te los quites jamás. Macho men, pelo y pecho. Ok, estas sí son preguntas rápidas, te los juro ya para finalizar. ¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida ahora mismo? ¿En este momento la persona que más necesitas? Mi esposa. Ok. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Uno, a la oscuridad, no sé, a las lagartijas. No. ¿Ningún miedo? Ya, ¿por qué eres hombre? ¿Por qué eres macho, varón, con pelo pecho? O sea, el único miedo, en verdad, el único miedo que tengo, en verdad, que son así, ya, si te pones a filosofar un poco, es a que le pase algo a una de mis hijas. Por supuesto. O de tus hijos, ¿no? De la costumbre. 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 ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco que he hecho por amor. Me imagino que con tu esposa. Claro. Ajá. No sé, creo que cartas de amor. Ah, bueno. ¿Le has roto el corazón alguna vez a alguien? Espero que no. No, ¿por qué esperas que no? Pero le pudiste haber roto sin que te hayas dado cuenta y no te lo he dicho. Por eso te digo, espero que no. Claro, claro. Pero que te hayas dado cuenta, no. Que yo sepa, que me hayan dicho. Toma agua para esta pregunta. Me preparo. Eres virgen, no, mentira. ¿Has sido infiel alguna vez? No. Ay, no ibas a decir que sí. No, jamás. No. O sea, no eres un ojo alegre, no, no. Para nada. Hay chicas guapísimas alrededor, ¿no? No sabes, no. Qué lindo. Para nada. Estoy feliz con mi esposa, con mis hijas. Qué bonito. Me atienden bien. Claro. Y tienes cuatro mujeres en tu vida, pues. ¿Por qué quieres otra? Imagínate. Obviamente. No, y tu mamá. ¿Has tenido algún trabajo que no te haya gustado? Bueno, comencé trabajando en la hacienda, haciendo de abajo, de todo. Había momentos cosas que no me gustaban. No me gustaba lavar los baños. No, pero ¿sabes qué? Tu papá te había puesto a hacer todo. Por supuesto. Ya me imagino. Pero en su momento no me gustaba, pero hoy digo, de repente si no hacía esto, no hubiera aprendido después a hacer lo otro. Me parece muy bien que te he hecho hacer de todo. En su momento no me gustó, de repente muchas cosas, pero ya pues, hoy los valoro. Claro. ¿Alguna experiencia negativa en tu vida que quisieras borrar? La verdad es que lo negativo en mi vida que me haya pasado, que quisiera borrar definitivamente, una vez que nos asaltaron en una casa de un amigo, que nos pusieron patas arriba ahí. Creo que es una experiencia horrible, que estaba yo con mis dos hijas chicas, chiquitas ahí, se metieron a la casa, nos pusieron pistón en la cabeza. ¿En la playa? En la playa. Y fue una experiencia muy, muy fea. No pudimos dormir durante algunos meses. Me imagino. Y creo que fue una experiencia muy, muy, muy fea. ¿En qué cosas crees que la gente admira de ti, José? ¿Qué puede admirar de mí? No sé, la verdad. Yo creería yo en la cercanía, el tema de que... ¿Lo jovial quieres con la gente? Puede ser eso, sí sabes. Puede ser lo jovial, puede ser que muy rara vez me veas a mí bravo, muy rara vez. Es bonito. Incluso con mi equipo de trabajo trato de siempre estar... De fluir. De fluir. Pero sí. Con todos, por supuesto. Manejando una línea. No, sí. Pero manejando una línea de respeto siempre hacer como que un ambiente de trabajo chévere. Me parece que uno tiene que tener un ambiente de trabajo chévere para poder trabajar. Es que fluir, por supuesto que sí. Yo creo que ya no estamos en los tiempos de, oh, el gran jefe. Claro, no. ¿El último libro que leíste? Hay uno que estaba leyendo de, ay, te prometo, It's Up To Us se llama. It's Up To Us, o sea, depende de nosotros. Es más o menos como la culpa es de la vaca. Sí, más o menos. No le metas la culpa, o sea, un poquito para salir de... It's Up To Us, que lo compré en un aeropuerto y lo estaba leyendo. Claro, siempre es bueno salir del cajón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, abrirte muchísimo. Y que depende, al final del día, depende... De nosotros mismos. De nosotros mismos. En todo. No, y desde lo más pequeño que puedas hacer hasta lo más grande, depende de ti. Claro. Pero, ¿qué tienes en tu mesa de noche, en el cajoncito de la mesa de noche? Seguro quieres saber eso. Que te cuidas. Uy, eso es para nosotros, chicos. Gracias. ¿Qué tienes en tu mesa de noche? A ver. Ajá. Tengo una cremita ahí para... Ah, ¿tú eres así como que te cuidas, te pones cremita en la cara? No, mi esposa, no, no, para mí. Ah, ¿qué crema para dónde? No, crema de mi esposa, las cremas de mi esposa para la cara. Ah, ok, ya. Pero de ahí yo tengo mi iPad en la que... ¿Una Biblia, no sé, algo así? ¿Eres católico? Soy católico, pero tenemos unas novenas, a veces que para ciertos momentos rezamos una novena. Tengo mi iPad en la que antes de dormir... ¿Ves Twitter? Sí. ¿Eres tuitero? Soy tuitero. ¿Pero como Juan José o como alcalde? No, pues como Juan José. Ay, ¿es como Juan José? ¿Y eres fuerte o no? Porque Twitter es pura pelea. Sí, no, no, no. Informo mucho y leo mucho, pero... ¿Y te gustaría contestar algo, pero te aguantas? ¿Eres prudente en eso? Soy prudente y no soy confrontador. No es mi naturaleza ser confrontador. Yo soy más mediador. Pero te digo, antes de dormir, mi iPad... ¿Y nos ponemos a leer alguna cosa? Y a dormir, se ha dicho. Y a dormir. La parte de tu cuerpo que más te gusta. Yo creo que mi sonrisa, sí. ¿Tu sonrisa? Sí, sí. ¿Ya? ¿Las piernas? ¿Nunca te han dicho nada de tus piernas? Que son larguísimas, ¿no? Casi capurro, Dios mío. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? Cuando eras niño, querías ser... Te vas a reír. ¿Qué? Querías ser futbolista, querías ser... Ah, mira. Mi ídolo era Carlos Luis Morales. Tu ídolo era Carlos Luis. Qué fuerte que tiene que haber sido para ti esa confrontación. Sí, sí, sí. Pero no, nunca hubo confrontación como tal, pero sí, mi ídolo era Carlos Luis. Gracias, Juan José, por estar con nosotros, alcalde de San Borondo.